Música Mira, mira, estoy bailando Venga, hazme una mamada, Lux A la puntería, joder, es que es difícil apuntar, eh Mira, mira, me coloco yo, me coloco yo Ah, ahora Puto mío, moro Mira, voy a tirar a una cub, ¿vale? Sí, bien No, no, no te acerques, no te acerques Uy, nunca, sí, ya está, está muerto Le estaba dando a la espe todo el rato ¿Dónde vas, fío, moro? Que la lías tú también Pero si están ellos van menos vida que nosotros ¿Qué dices, ¿os ríes? Yo no iré para base, yo sí que estoy mal de vida Me cago en la puta ¡Ostras, otro Lux! ¡Lux contra Lux! Ahora la... El curro que le va a caer He salido con los minions Que va Ya llevan media hora los minions Cuidado, 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 cuidado ¡Hula! ¡Cuidado! ¡Flash, flash, flash! ¡Muerto! ¡No! ¡Uf! ¡Qué suerte he tenido! Y estos sí que están muertos ¡Madre mía! A 8 de vida que me ha dejado, eh ¡Ah! ¡Qué burda! ¡Ha dado a mí también, ¿sabes? Bien Tengo más daño en área Eso no va a dar la partida Bueno, hasta que el mundo se pede Pues va, déjame Fieboros, te tienes que hacer un... No, te lo tienes que hacer tú, un buffo ¿El qué? Tú tanque y tú el... ¡Ah, lo he! El ojo de... ¡Egrar setas! ¡Hasta luego! ¿Has visto? ¡Eh, tú, Darius, arriba! ¡Dale, dale, caña, dale, caña! Tengo al nivel 3 y yo al 1, ¿sabes? Y al 2 Pero es que ellos se van a quedar al 1, ¿sabes? Porque no les voy a dejar que se muevan de aquí Es que no me voy a dejar que pidan experiencia Mira, nivel 2 se ha tenido que subir el escudo Espera, déjame matar a un minion que sí reduzco el enfriamiento de la E ¡Hala! No se lo creen ni ella Ay, no tengo mana En cuanto salga la vida, la vida pa' mí Porque no les voy a dejar que... Ya se tienen que ir pa' casa ¿Has visto qué guap? Ya se tienen que ir pa' casa Porque si no... ¿Qué van a hacer con esa vida? ¿Se van a quedar? ¿En serio? Déjamela, déjamela, déjamela a mi buffo ¡Cógele, cogele, cogele Déjamela a mi buffo! ¡Ah, vale! Sí, 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 sí Así le fumillo, mo El timos está... El timos es el que nos putee Sí, eso Que va ¿Dónde vas? Que está al 2 y al 4 O sea, es que le saco a nivel por todos lados Lo peor es que no es que le saco Que suba al linio Llevo 22 minions, tío ¿Pero dónde vas? ¡Uy, pa! Aquí le he cagao Le he cagao, le he cagao ¡Jolgao! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! Mira, toma esto ¡Uy! Si viene ahí la que le cae ¿Sabes? Mira cómo lo he dejado Toma Espera, espera Lo voy a quitar Ya que sí ¡Tú baja, 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 baja! ¡Premisa de que baja, tío! ¡Vete, vete, vete, vete! Está flipando Le saco nivel por todos lados Como por todos lados Tampoco nos flipemos ya, ¿no? No, no, no ¡Uy! ¡Uy! Vámonos, vámonos ¡Uy! ¡Dario fuera, Dario fuera! ¡Vete, Fibbe, vete, Fibbe! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Qué cabrón! Si te hubiera girado lo matábamos ¡Pufo! ¡Ya, pero bueno! ¡Ya no quería irme! ¡Buah, me compro el real! ¡Ahora ya llego y me los cargo a todos! ¡Buah! ¡Llego y me los cargo! ¡Llego y me los cargo! ¡Llego y me los cargo! ¡Mira lo que me he comprado! ¡Buah, es que me sacan bien! ¡Del tirón, ¿sabes? ¡Una! ¡Dos! ¡Y e! ¡Uy! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Anda! ¡Está cegao! ¡Está cegao! ¡Está cegao! ¡Está cegao! ¡Toma, ya! ¡Toma un poco! ¡Vamos! ¡Tírame eso! ¡Ahora! ¡Cura! ¡Va! ¡Si tuviera ulti! ¡Fibbe, bueno! ¡Vete a tu puta línea! ¡Que mira cómo la tienes, tío! ¡Está hecha de mierda! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Me he comprado dos botas! ¿Aguien me explica el por qué? ¡No sé! La emoción, la emoción de la paliza! ¡A que le hago un combo! ¡A que hija puta! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Aaah! ¡Ah, hijo de puta! Pero, tío, es que te apártas de mi escudo, macho. Es que yo qué sé, tío. Esto es la tensión, ¿eh? ¡No es, no es, no es, no es! ¡Curri! ¡Wow! Bueno, voy a comprarme las botas. ¡Gracias! Solo cubre la línea de abajo, tío. No me extraña. ¿Tú quién te tiene otra vez con nosotros? Voy 3-0, tío. ¡Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo! ¡Guata, guata, guata! ¿Eh? Tío, buffo, si le tiro el prender, cabrón, déjame algo. ¡Joder, sorry, tío, auto-tags! Tío, auto-tags, espero que le has dado tú, ¿eh? Porque le has hecho el... Vendo las botas... Le compro esto... ¡Buah! ¿Sí, pues tienes que volweed. ¿Tú, fío, poro, juegas con los arriba? ¿Cómo debe ser? Sí, que le moleste. Vamos, tírame esto, tírame esto Al nivel 6 Mato al Tengo ulti, yo también Tengo ulti Me quita 300 Ha molado un montón Le ha caído de una somantapalos que flipas Flibe, ¿puedes hablar o no? Sí Cuidado, cuidado A ver si esto también lo petamos Si no lo dan, tío Vámonos, vámonos Vámonos Voy o pillo esto Pillo esto y bajo ayudarte No, no Vete arriba si quieres, a mí no me molesta Te sube en Fiverr Te sube en Fiverr Te sube en Fiverr Nuestros rompemos aquí abajo, está inhibido ¿Sabes cuánto me telecrítico? Cuidado ¿Qué pasa, colega? ¡Chui! Eso adelantad Venga Luego flash y todo Es que no ha sido tan ni una, tío Vale la colega Venga, 15 segundos Porfa, aguanta 15 segundos Aguanta 15 segundos Aguanta 15 segundos Uf ¡Uy! Te diste una sanguinaria ya, tío Ya te doy el jueguito Si lo revientas le tiro la ulti Vale, voy Si lo revientas le tiro la ulti Y te lo robo Sí, claro Vámonos, vámonos Ni uno ni lo otro Me choco contra la torre Qué bueno Esto me ha regalido Yo me voy, eh Voy para base a comprar Tengo 1600 Voy a comprarme un espadón Que se van a cagar Ulti ¡Pah! No la tengo No tiene ulti Vamos, vamos ¡Uy! 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 ¡Es uno! que llevo yo. Tiene una ulti y me lo escargo. Quito. Tráetelo, 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 tráetelo. ¡No! ¡Opa! ¡Oh, mierda! No me estaba haciendo lo de las setas de Timo, sorry. Da igual, da igual, no nos van a quitar nada las setas. Ten cuidado, eh, que la Luxie tiene ulti. Uy, qué miedo. A ver, ¿a poco es para coger tanta confianza? Ifibe, vete. Vete para arriba a farmear, que están más bien. Es igual, tú farmea. La clave es el farmeo. Cuanto más farmees, más nivel. Y esto me lo decía Foxa, ahora ya no lo hace, pero me lo decía Foxa. Ya no farmeo. Me dedico a matar ahora. Dale caña, dale caña. Ah, no me llega la ulti. Es más, no la tengo. No, no voy a tirar yo tanto. Tengo 100 segundos en pliame. ¿Dónde vas? La clave es el farmeo, dices, eh, el tío roba todo. ¿Por qué es el farmeo? Van a venirme todo, pero ellos. 5-0. No nos va a matar ni una, tío. Yo 4-0. ¡Cojo puta! Ven hacia mí, hacia mí, hacia mí. Se han ido, se han ido cagando leches. Van a por el Fieboro. Fieboro, te van a hacer un cake intergaláctico. Ah, bueno. Puedes tirarles una bomba de humo. Ahí no hay nadie. Ah, mira, ya está, está cagando su línea. Voy a usar las marcas porque como todas estas que tiene el Grape son de zona. Uf. Cuidado, te bajan todos. ¿Sí? Hey. ¿Les damos? ¡Míralo! 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 ¡Ay, qué pasa, colega! ¡Qué pasa, wea! ¡Oh! Ya hago el gilipollas, tío. Puede ser, eh. Esto no puede ser, que ya hago el gilipollas. ¿Dónde va? ¡Dios! Qué buena, muy buena. ¡Una zeta! ¿Me he comido una zeta? Sí. Me he enterado, tío. ¡Eh, qué pasa! ¡Hijo puta! ¡Uy! Me ha dado. Me ha dado. Me ha dado. Sí que me ha dado porque me brilla la cabeza. Yo voy a por esto. Está solo, eh. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Y se tira flash para tirarme... Muy bien, mundo. ¡Ay! ¡Ay, que me vienen todos! Yo ya vengo. Están los tres contra mí aquí. Están los tres contra ti porque no saben que el caja. Estos al quince se rinden, eh. Otro. ¡Hostias! Dímelo, tío. Te lo digo. Va a cagar. Qué buena. O venga, aquí estoy yo. Para darte pa'l pelo. Te lo dejo pa' ti. Yo me llevo la asistencia, que ya es mucho. Hombre, pa' lo que he hecho es mucho. No jodas. ¿Cuánto tiene de vida? 600. Yo quito 400. Uy. Ya va, que te reviento un poquito. Hay que tirar la ulti. Uy, casi. Tú, tú. Si le dale, enchufamos. Si le dale, enchufamos. Que tengo la ulti ya. En siete segundos. Estás súper lejos. Da igual. Ahora. Ahora, ahora. Uy, si estoy súper lejos yo, es verdad. Estaba más cerca. ¿Tú, tú? ¿No llega la ulti? Sí. Llega hasta ti, Dario. Desde donde estoy, hasta ti. O sea, que tiene rango de interlineas. Tírame eso. Uy, jajajaja. Qué cabrón. Bueno, vamos a tirar. El base mola un montón. Cuidado. Dios, vaya ulti, ¿no? Uy, ya ves. ¿Has visto la que le habría caído a la luz? Sí. A mí, yo lo estaba explotando ya. . Gracias por ver el video